Por qué agradecerles a todos los debates, los que puedan saludarles a todos los que van a salir adelante, pero por supuesto, les deseamos el honor de los campeones de las grandes ganas. Y vamos a presentar a todos los que nos responden, por favor, recibamos la vuelta con un fuerte aplauso al señor amado por todo el mundo de ustedes, amado por nosotros, por Argentina, nada más y nada más que Rafael Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!